Hola amigos, soy Erika de Bocatus. Hoy vamos a preparar una tarta de zanahoria, un pastel delicioso perfecto para cualquier celebración. Quédate hasta el final del vídeo para ver cómo lo pruebo. Y ahora, vamos a ver los ingredientes. Para hacer nuestro pastel de zanahoria tenemos 150 gramos de zanahorias, que son unas 2 o 3 zanahorias, depende el tamaño que tengan. 150 gramos de harina integral, podéis utilizar harina común, 150 gramos de azúcar moreno, 4 huevos, 75 mililitros de aceite de oliva o girasol, una cucharadita de levadura química o polvo para hornear, media cucharadita de canela, una pizca de nuez moscada y una pizca de sal, y vamos a ponerle también unas 6 nueces picadas. Lo primero que vamos a hacer es pelar la zanahoria y rallarla con la ayuda de un rallador. Como veis hemos rallado la zanahoria bien pequeñita. En un bol amplio me he puesto los 4 huevos y le vamos a agregar el azúcar. Y vamos a mezclar bien hasta que quede bien integrado y espumoso los huevos. Seguidamente agregamos el aceite, agregamos la pizquita de sal, la canela y la nuez moscada, y ahora tamizamos la harina junto a la levadura química o polvo para hornear. Y una vez que hayamos integrado bien la harina, ponemos la zanahoria que hemos rallado anteriormente. Le añadimos también las nueces e integramos bien las dos cosas en la masa. La zanahoria le va a aportar a este bizcocho muchísima jugosidad y humedad, y un sabor delicioso. Y ahora que ya está bien integrado lo vamos a poner sobre un molde. Yo voy a utilizar un molde de 20 centímetros de diámetro. Y me lo he forrado todo con papel de hornear para que luego sea más fácil desmoldarlo. Y ahora llevamos nuestro bizcocho al horno, que lo tengo precalentado a 180 grados con calor arriba y abajo, y lo vamos a tener durante unos 40-45 minutos aproximadamente. Bien pues mirad, acabo de sacar el bizcocho del horno, fijaos, pinchamos con un palillo y sale completamente limpio, lo he tenido exactamente 40 minutos. Vamos a dejar que el bizcocho repose 10 minutos dentro del molde y lo desmoldaremos, lo colocaremos sobre una rejilla para que se enfríe completamente. Pues mirad, mientras que se enfríe el bizcocho vamos a preparar el frosting de queso para rellenar la tarta. Para ello tenemos 100 gramos de azúcar glass y 250 gramos de queso crema. En un bol ponemos el queso crema y el azúcar glass. Y con unas varillas manuales o eléctricas vamos a ir integrando los dos ingredientes. Nos tiene que quedar una crema lisa y sin grumos. Y la reservamos en la nevera hasta que comenzamos a rellenar nuestra tarta. Ahora que nuestro bizcocho ya está frío lo vamos a cortar a la mitad para poder rellenarlo. Pues mirad, me he puesto medio bizcocho en el plato en el que lo vamos a presentar y lo he forrado los bordes con un poco de papel albal para no mancharlo. Y vamos a comenzar a poner el frosting, que lo extendemos bien por toda la superficie de la tarta. Colocamos la parte de arriba y cubrimos toda nuestra tarta con el resto de frosting. Ahora que la tenemos bien cubierta la vamos a llevar a la nevera un mínimo de una hora para que coja buena consistencia el frosting, que quede bien frío. Pues mirad, ya tenemos nuestra tarta de zanahoria terminada, la vamos a decorar. Y ya tenemos nuestra tarta de zanahoria lista para comer. Pues ya me he cortado un trozo de esta rica tarta fijaos el corte que tiene, ya veis el bizcocho que húmedo está, entre medias el frosting de queso que le hemos puesto y la voy a probar ya porque es que te desprende un olor buenísimo. Guau qué pasada mmm... mmm... Es una tarta súper sabrosa, muy muy jugosa y húmeda y muy aromática, tiene unos aromas súper especiales a la nuez moscada, a la canela que le hemos puesto. Y la zanahoria la verdad es que le da un sabor y una jugosidad extraordinaria. Bueno bocateros ¿Qué os ha parecido esta receta? Ya sabéis que podéis dejarme vuestra opinión en los comentarios, y si os ha gustado darle a like, y si aún no lo habéis hecho suscribiros a mi canal. También podéis seguirme en bocatus.com y en las redes sociales. Nos vemos en el próximo vídeo con nuevos y ricos bocados. Chao.